En el juego de la vida juega el grande y juega el chico juega el blanco y juega el negro juega el pobre y juega el rico En el juego de la vida nada te vale la suerte porque al fin de la partida gana el árbol de la muerte juega con tus cartas limpias En el juego de la vida al morir nada te llevas vive y deja que otros vivan Cuatro puertas ahí abiertas al que no tiene dinero En el hospital y la cárcel la iglesia y el cementerio En el juego de la vida juega el grande y juega el chico juega el blanco y juega el negro juega el pobre y juega el rico En el juego de la vida nada te vale la suerte porque al fin de la partida gana el árbol de la muerte juega con tus cartas limpias en el juego de la vida al morir nada te llevas al morir nada te llevas vive y deja que otros vivan Cuatro puertas ahí abiertas al que no tiene dinero en los pintal y la cárcel la iglesia y el cementerio no, no, no no